En Radiante, somos errantes, errantes de verdad. En Radiante, somos errantes, errantes de verdad. Dar como un redondeo a las figuras rítmicas, como por ejemplo la redonda, un redondeo, figuras rítmicas, y con sus silencios en aplicación. Lo haremos aplicándolo con las palmas, fundamentalmente con las palmas, y siguiendo el pulso. Hay que sentir el pulso, bueno, además de entenderlo, aquí siempre apuntamos a, no solamente a entenderlo desde acá, teóricamente, sino que es la aplicación con el cuerpo, con todas nuestras capacidades, ya, nuestro aprendizaje, multiplicidad de aprendizajes, muchos estilos. Hacemos un breve repaso de las figuras rítmicas. Bueno, ahí está mi pizarra interactiva charcheta, está la llama. Bueno, ahora la llama saluda, pero la vamos a sacar. Ya. Proseguimos ahora con las figuras rítmicas y sus silencios. ¿Cuáles son las que hemos visto? Son estas que van a aparecer ahora. Ahí están. Breve repaso a las figuras rítmicas con los silencios. Este esquema, este dibujo, que después continúa con la semicorchea, la fusa, la semifusa, las que restan, las que faltan acá. Este esquema lo podemos encontrar en, bueno, en internet, en libros, está en todas partes, así que esto es solamente para contextualizar lo que estamos viendo. Usted lo puede encontrar más bonito en otras partes. ¿Cuántos tiempos dura cada silencio? Obviamente cada silencio va a durar lo mismo que su figura rítmica. Aquí están los valores. Redonda, silencio de redonda, dura cuatro tiempos. Cuatro tiempos de silencio. Blanca, silencio de blanca, ambos duran dos tiempos. Negra, silencio de negra, dura un tiempo. Y corchea, silencio de corchea, este dura medio tiempo. Bien, ahora vamos a ver la aplicación. No nos olvidemos de las figuras y de los valores. Pero ahora vamos a ver la aplicación con otro ejemplo. Ya. Ahí tenemos varias figuras y silencios. Podemos ejecutarlos todos desde aquí, pasando por allá, de principio a fin. O por parte. Vamos a ir por parte. Vamos a tomar cada línea. Línea A, línea B y línea C. Vamos con la línea A. Ejecutando las figuras con las palmas y los silencios. Los silencios no hacemos palmas. Y esperamos el tiempo que se indica. Vamos con la línea A. Contamos cuatro tiempos de entrada. Y empezamos. Y empezamos. 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, y. ¿Ve? Ahí estamos. Lo hacemos de nuevo. Acá me van siguiendo. Contamos cuatro tiempos de entrada. 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, y. Bien. Vamos a la segunda línea. Aquí sí que nos vamos a encontrar con silencios. Contamos cuatro tiempos de entrada. 1, 2, 3, y. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, oh. Pero paremos ahí, cuidado. ¿Qué es esto? Silencio de blanca. Silencio de blanca. Dura dos tiempos. Por lo tanto, no hacemos palmas y esperamos dos tiempos. Los contamos. Los podemos contar por ahora en voz alta, pero después poco a poco ya los tenemos que contar acá. Con la voz interior. Con la voz interior. Paz interior. Comenzamos de nuevo esta. Segunda línea. Contamos cuatro tiempos de entrada. 1, 2, 3, y. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 1, 1, y. 1, 2, 3, 4, 1. Respetamos entonces los silencios. Silencio de negra y silencio de redonda. Vamos con la tercera línea. La C. Tenemos negra, silencio negra, blanca. Ojo acá. Silencio de corchea. Por ahora las corcheas las estamos haciendo juntitas. Ta, ta. Como acá y acá. Un, y, un, un. Así que silencio en la primera y solamente percutimos en la segunda. Una redonda, negra. Acá sucede lo mismo. Silencio de corchea, corchea. Y terminamos con un silencio de negra. Terminamos con el silencio negra. O sea, lo ejecutamos. Eso quiere decir que esperamos un tiempo ahí. Y lo respetamos. Bien. Vamos desde aquí hasta el final. Tercera línea. Cuento cuatro tiempos para empezar y dar el pulso. Esto es muy importante. Un, dos, tres, y, uno. Y, un, dos, un, y, un, dos, tres, cuatro, un, un, y, un. Hay uno, va haciendo estrategias. Lo puedo contar con números. Lo puedo hacer un, y, un, y, y. Y, un, y, un, y, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, tac, 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 y, bueno. Y después otra. Es todo un lenguaje. Nuevamente vamos acá. Un, dos, tres, y, uno. Un, un, dos, un, y, un, dos, tres, cuatro. Un, un, y, un. Y ahí estamos. Ahora, si usted se siente totalmente preparado o preparada, puede hacerlo de principio a fin de un solo viaje. Ese es un pequeño repaso. Ahora, lo vamos a hacer con una canción. Durante la canción vamos a ir tocando. Este es el ritmo. Marcando pulso. Y la canción dice... Buscando mi destino, seguí el camino. Cuando lejos divisé las luces de la ciudad. Eran la ciudad de las figuras redondas. Hola. Hola. En esa parte, cuando dice... ¿Cuántos tiempos está durando eso? A ver. Con palmas, contemos. Y. ¿Cuántos tiempos? Ah, como la adora, la exploradora, que aquí, aquí, aquí nos gusta hacer, somos los toros. ¿Cuántos tiempos hay? Bien, cuatro tiempos. Por lo tanto, ¿qué figura es? ¿Qué figura está sonando? Una redonda. Bien. Hola. Hola. Soy la redonda y mi silencio dura así. ¿Ya? Eso sería la estructura de la canción. Entonces, la primera parte, la figura saluda, ¿no es cierto? Hola. Saluda haciendo los cuatro tiempos de la figura. Y después dice... Soy la redonda y mi silencio dice así. Hola. Y ahí hacemos un silencio de cuatro tiempos. Silencio de redonda. ¿Ya? Muy bien. Siguiendo el pulso... Vamos. Empezamos de nuevo. Y luego vamos con las demás figuras. Buscando mi destino. Seguí el camino. Cuando lejos divisé las luces de la ciudad. Era la ciudad de las figuras redondas. Hola. 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 Soy la redonda y mi silencio suel. Hace así. Vamos con la blanca ahora. Buscando mi destino. Seguí el camino. Cuando lejos divisé las luces de la ciudad. Era la ciudad de las figuras blancas. Hola. 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 Soy la blanca y mi silencio dura así. Buscando mi destino. Seguí el camino. Ok, man. Ahora que ya sabemos cómo es la mecánica. Cómo es el esquema de la canción. Y lo que ustedes tienen que hacer es seguir el pulso. Cuando dice hola. Los cuatro tiempos. Marcar los cuatro tiempos. O los dos tiempos. O lo que corresponda. Y cuando dice soy. Por ejemplo, cuando dices. Soy la redonda y mi silencio suena así. Mi silencio dura así. En su silencio esperar. El silencio con el valor que se pide. Si es la redonda son cuatro tiempos. Si es la blanca dos tiempos. La negra uno. Y la corcha medio tiempo. Aquí tenemos el esquema de cómo va a ir la canción. Primero con las redondas. Hola. Hola. Soy la redonda y mi silencio dura así. Luego después va con la blanca. Hola. Hola. Soy la blanca y mi silencio dura así. Dos tiempos. ¿No es cierto? Contamos dos tiempos. Dura así. Un. Dos. Después con la negra. Hola. Hola. Soy la negra y mi silencio dura así. Y después con la corchea. Comenzamos con la canción. Pulso. ¡Yija! Puede ser. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé, las luces de la ciudad era la ciudad de las figuras redondas. ¡Hola! Hola. Hola. Soy la redonda y mi silencio dura así. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé, las luces de la ciudad era la ciudad de las figuras blancas. ¡Hola! Hola. 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 Soy la blanca y mi silencio dura así. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé, las luces de la ciudad era la ciudad de las figuras negras. Hola. 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 Soy la negra y mi silencio dura así. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé, las luces de la ciudad era la ciudad de las figuras corcheas. Hola. 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 Soy la corchea y mi silencio dura así. Buscando mi destino, la corchea es cortita. Vamos de nuevo con ella. Pulso. Ahora vamos con la corchea. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé, las luces de la ciudad era la ciudad de las figuras. Las figuras corcheas, hola hola, soy la corchea y mi silencio dura así, buscando mi destino. Ahora, la canción la vamos a seguir, pero puede ser cualquier figura. Así que tienen que estar preparados, preparadas. Siguiendo el pulso, haciendo los tiempos que corresponde y esperando el silencio, la cantidad de silencio que corresponde. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé las luces de la ciudad. En esa ciudad estaban las figuras revueltas, hola hola. Hola, soy la redonda y mi silencio dura así, hola hola, soy la corchea y mi silencio dura así. Hola, hola hola, soy la blanca y mi silencio dura así. Hola, hola hola, soy la y mi silencio dura así. Hola, hola hola, soy la y mi silencio dura así. Hola, hola, soy la y mi silencio dura así. Hola, hola hola, soy la y mi silencio dura así. Y bueno, y así, y así, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería cuando trabajemos con semicorcheas? Y confusa, semifusa, semicorcheas. Buscando mi destino, seguí el camino, cuando lejos divisé las luces de la ciudad. La ciudad era la ciudad de las figuras semicorcheas. Hola, 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 soy la semicorchea y mi silencio dura así. Buscando mi... Bueno, usted ya se entiende un poco la idea. Con eso, entonces, estamos. Ojalá se haya entendido la idea de la relación de las figuras rítmicas con sus silencios. Y que con la canción haya servido algo para seguir el pulso, para tener el pulso y otra cosa. También la duración de las figuras y la duración de los silencios, que ese era el objetivo. Si les gustó, bueno, ponganle el like, compártanlo, sus suscribations. And everything, everything, tell or tell all the actions. You fine? Ok. Y bueno, y doy clase de inglés también los jueves. Que les vaya bonito, buena comadres, buena compadres.